Vamos a observar en este video cómo se hace el proceso del ingreso de los saldos iniciales de las cuentas por cobrar cuando son pertenecientes al mismo año. O sea, cuando son documentos que se elaboraron entre el mes de enero y el mes en el cual vayamos a comenzar a digitar nuestra información. Para ingresar entonces los saldos iniciales que pertenecen al mismo año en el cual estamos trabajando, ingresamos por la opción de clientes, dentro de clientes ingresamos por la opción de facturas de servicios y en la opción de facturas de servicios vamos a comenzar a hacer el ingreso de esos documentos. ¿Qué requerimos entonces para ingresar estos saldos iniciales que son del mismo año en el cual vamos a comenzar a trabajar con nuestra aplicación? Requerimos tener nuestros clientes creados, requerimos tener unos saldos reales, o sea, saber exactamente qué nos deben a la fecha de corte. Por decir algo, yo digo que mi fecha de corte es el 31 de mayo, entonces yo necesito saber exactamente a mí qué me deben al 31 de mayo, que sean documentos elaborados durante el año actual. Y adicional a eso, necesito simplemente el número de cada factura o de cada documento para poderlo ingresar con ese número en el mes específico. ¿Cómo hacemos entonces el ingreso de esos saldos iniciales? Lo primero es que si yo dije que mi fecha de corte era 31 de mayo del año actual, entonces yo puedo tener facturas desde enero hasta ese mes de mayo. Repartidas pueden ser en enero, en febrero, en marzo, en abril, en cualquier mes, o repartidas en todos esos meses. Lo primero que vamos a hacer entonces es ubicarnos a través de la opción de utilidades cambio de año mes en el mes en el cual vayamos a ingresar la primera factura. Pues la recomendación es que usted comience en orden y se vaya viniendo, haciendo un barrido desde el mes de enero hasta el mes en el cual usted esté trabajando. Pero las puede ingresar pues sin ningún problema en cualquier orden. En este caso vamos a comenzar con las facturas de enero. Nos venimos por la opción de cambio de año mes, ubicamos el mes de enero. Estando ya ubicados en el mes de enero, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a indicar a la aplicación que vamos a cargar una factura. Esto lo vamos a hacer para poder indicarle el número de la factura. Cuando yo le digo que voy a cargar la factura, recuerden que habíamos visto en un video anterior cómo se activaba la opción para poder colocar o activar este botón de nuevo. Entonces ¿qué hago? Dígito el número del documento. En este caso vamos a suponer que el número del documento es el 2345. Yo coloco el número del documento. Este es el número de la factura original que me debe ese cliente que se elaboró en el mes de enero. Dígito ese documento y le digo que es un documento nuevo. ¿Qué hace el sistema? Me carga ese número de documento y ya lleno los demás datos de la factura. Tal cual como se elaboró la factura original, con la diferencia de que acá no voy a tener productos. Una vez que hemos llamado al cliente que nos debe la factura, ubicamos el día exacto en el cual se elaboró esa factura. Vamos a suponer que esa factura es por decir algo del 8 de enero. Ubicamos la fecha. Colocamos el concepto. Es importante tener un concepto para diferenciar estos saldos iniciales. Yo por ejemplo tengo un concepto 90, que es el de saldos iniciales. La recomendación es que usted también cree un concepto para ingresar esos saldos iniciales. Colocamos el centro de costos al cual pertenece la factura. Y le adicionamos el vendedor en caso de que sea un vendedor diferente a este. Si es el mismo vendedor, simplemente le dejamos ese mismo vendedor que trae. Luego colocamos el detalle. Entonces vamos a colocar que esta es una factura de saldos iniciales, enero. Cualquier detalle que usted le desee colocar. Y llenamos los demás datos. En esos datos que vamos a llenar, vamos a llenar el valor de la factura. Vamos a suponer que el señor nos debe... Pues que eso fue una factura de 560 mil pesos. Le llenamos el valor del IVA, que sería de 89.600. Le colocamos el plazo. O sea, ahí colocamos qué plazo se le había dado al señor. Digamos que se le dieron, no sé, 60 días. Si en esa factura hubo algún impoconsumo, se debe colocar el valor del impoconsumo. Si tuvo retención, entonces observemos que, por ejemplo, la retención está en porcentaje. Ahí, entonces debo colocar el porcentaje de retención. Lo mismo con el reteiva y lo mismo con el reteica. Como esta es una persona natural, pues no nos puede retener, ni mucho menos aplicarnos reteiva o reteica. Una vez que tenemos llenos los datos de ese cliente, entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a grabar la información. Este saldo, entonces, ya nos pasa a quedar ahí como una cartera. ¿Qué tenemos desde enero de este año? De la misma forma, supongamos que nos deben también una factura de marzo, realizamos el mismo proceso. Nos cambiamos al mes de marzo. Estando en el mes de marzo, ingresamos por la opción de cargar. Le indicamos el número. Digamos que esta era la 3987. Le indicamos que es nuevo para que nos quede con ese número. Y llenamos los datos de la misma manera que lo hicimos con la factura anterior. Así continuamos llenando una a una las facturas, que son saldos iniciales a nuestra fecha de corte. Y que pertenecen al mismo año en el cual vamos a comenzar a trabajar con la aplicación. Le colocamos el valor. En el caso del IVA podemos digitar el porcentaje de IVA de la factura y presionando la tecla F5, el sistema nos calcula ese valor del IVA. Le colocamos el plazo. El impoconsumo. La retención. Vamos a suponer que en este caso este cliente sí nos aplica retención. 2.5. El rete IVA vamos a decir que es del 50. Y el rete IVA vamos a decir que es del 0.15%. Una vez llenos todos los datos procedemos simplemente a grabar el documento. Este sería el proceso que debemos hacer con todas y cada una de las facturas que tenemos como saldos iniciales del año actual. ¿Qué debemos hacer una vez finalizado el proceso de ingresar todos los saldos iniciales? Si nosotros por ejemplo ya teníamos movimiento digitado o todo lo demás podemos ingresar por la opción de utilidades donde dice saldos iniciales de cuentas por cobrar. Ingresamos ahí. Venimos a la opción de saldos y le indicamos al sistema que nos recalcule los saldos. Le indicamos el año. En este caso sería por ejemplo el año 2016. Y le damos aceptar. Con esto ¿qué va a hacer el sistema? Nos va a recalcular todos los saldos del año. Nos va a actualizar esos documentos que acabamos de ingresar dentro de la cartera. Esto pues en el caso de que usted ya haya tenido otros movimientos diferentes. Una vez que ha terminado el proceso presionamos clic en el botón aceptar. No salimos. Y ya con esto vamos a tener toda nuestra cartera actualizada hasta la fecha actual. Tenga en cuenta que si por ejemplo la factura ya tiene abonos pues simplemente usted debe colocar en el valor de la factura el valor de la factura menos los abonos y no le llena los demás datos. En este caso es porque nos deben la factura completa y tenemos la posibilidad de llenar el IVA, la retención, reteí y reteica. En el caso de que la factura ya tenga algún abono, o sea ya nos disminuyó el saldo, supongamos que en esta factura no nos deben sino un millón quinientos. Entonces simplemente ingresamos la factura de saldos iniciales a la fecha que sea y colocamos el millón quinientos que nos debe en su totalidad la factura. Sin colocar IVA, ni retención, ni reteí y reteica, porque en ese millón y medio de pesos que quedó es donde está acumulado todo el saldo que nos deben los clientes en esa factura. Este es el proceso de llenar los saldos iniciales de las cuentas por cobrar cuando son documentos elaborados en el mismo año hasta una determinada fecha de corte.